El extraño fenómeno de animales actuando como humanos. En los últimos meses, ha existido un fenómeno de animales comportándose de forma extraña, como si fueran humanos. Esto ha hecho que mucha gente entre en pánico y empiece a tener miedo de sus propias mascotas. Por ello, le pedí a mis seguidores que me contaran algunos de sus relatos más turbios sobre el tema, y estos fueron los resultados. No le he contado esto a nadie por miedo, pero he escuchado a mi gato hablar en más de una ocasión. Siempre lo hace cuando cree que está solo, emite palabras y sonidos que solo un humano podría hacer. He llegado al punto de que ya no quiero que duerma conmigo, pero a la hora de dormir, él me obliga a dejarlo entrar con su mirada amenazante. Mi gato se acuesta sobre mis piernas, pero no se duerme. Puedo sentir su pesada mirada cada noche sobre mí, y no sé qué hacer. Yo tengo tres perros pitbull, que tienen su propio lugar de descanso en el patio de mi casa. En la noche, cuando voy a darles comida, parece que hablan entre ellos, o murmuran cosas que no entiendo, pero cuando ven que estoy ahí simplemente se callan. Me he llegado a despertar en la madrugada, y los he visto por la ventana, observándome los tres al mismo tiempo, como si estuvieran planeando hacerme daño. En mi familia nos gustan mucho los animales, y el año pasado adoptamos una perrita de la calle. Pero desde entonces han pasado cosas raras en la casa, no solo paranormales, sino que mis padres se enfermaban de la nada, un tío murió en un accidente, etc. La perra era capaz de ponerse en dos patas y caminar hasta mi cuarto de esa forma, y tocar mi puerta a medianoche. Fuimos con un chamán y nos dijo que la perra tenía malas vibras, y que era la culpable de todo eso. La dejamos en un refugio para animales, pero supimos que la echaron de ahí por ese tipo de comportamientos turbios. Vivo con el miedo de que la perra regrese a mi casa.